Así que prepárate Yeah, la bola está en juego Sí Algunos sabrán jugarla y otros no Así es Algunos tendrán carácter suicida Vamos de las Y cometerán errores Les joderán la vida Yeah, esto es Remake Nada vale nada Cuando digo nada es nada Estás arriba y al lado estás abajo Es esta mierda de vida Es esta mierda de corrupción Es esta mierda de sociedad Esto es serio Escucha bien Polvo en mis tapas Puntos y grapas Huele a nostalgia Y eso me mata El principito toca fondo Y no sabe qué hacer Tres días de relax Tirao comiendo falafel Ya nada es importante Quiere cerrar sesión Con 20 pavos suficiente Pa' coger avión En su bótica personal No encuentra solución Agorafobia siente No sale ni al callejón La realidad es cruda Y aún más su imaginación Se cortaría en cana En las venas Pero no hay valor Reflejo de un cobarde Que quiere y llega tarde Niño mimado Que se pudre En el nombre del padre Su aspecto es cuestionable Mucho más su carácter La droga le ha abierto una brecha Que parece un cráter Una piñata humana Que no sabe lo que quiere Un asesino de esperanza Ritmo de soplete Si nada vale nada ¿Cuál es el precio justo? Si el destino está escrito ¿Por qué me esfuerzo tanto? La tierra se abre y me traga poco a poco Con tanto peso a mi espalda Y no puedo con todo No ha matado a nadie Se ha matado a sí mismo Sonría, ahora llora Luego le dijimos Céntrate un poquito No juegues con la gente Esto pasará factura Y tú no tienes suficiente El tiempo le pesa El tic tac le irrita Su corazón pega un chispazo Y dinamita Ahora nadie le quiere escuchar Nadie ya le toma en serio Da paseos mundos Como un loco por el cementerio Es un alma perdida Que ha perdido toda opción Cuya fuerza se fue por la boca Y no por el talón Y ahora no es por estar solo Es por estar sin ti Que escribo en tercera persona Consciente de que perdí Siempre caminé pensando Que tú no eras para mí Sentía que era demasiado bueno Y era imbécil Y ahora no te debo Una porque debo más de una Me acojo a la frase Que dice que el tiempo Es la cura Si nada vale nada ¿Cuál es el precio justo? Si el destino está escrito ¿Por qué me esfuerzo tanto? La tierra se abre Y me traga poco a poco Con tanto peso a mi espalda Y no puedo con todo Si nada vale nada ¿Cuál es el precio justo? Si el destino está escrito ¿Por qué me esfuerzo tanto? La tierra se abre Y me traga poco a poco Con tanto peso a mi espalda Y no puedo con todo Esto es Remake Volver a hacer lo mismo Pero de diferente manera Mejorando lo anterior Yo Un punto de reflexión Un ritmo Una caja Un bombo Un cajón Todo sirve para escupir esta mierda Esta mierda que nos rodea Nada vale nada Aunque pensemos lo contrario ¡Gracias!